Buenos días, queridos papitos. Es un gusto tenerles aquí el día de hoy, donde es un día mágico, de color, de fantasía, del sueño. Levanten la mano, ¿a quién le gustan los cuentos? Yo pienso que a todos les gustan los cuentos. ¿Verdad? Porque los cuentos como que son mágicos, encantadores, ¿no? ¿Ustedes disfrutan de los cuentos con sus niños en casa? Sí. A veces pienso que ustedes se han de quedar dormiditos a contar el cuento, ¿verdad? Es que hay cuentos que son tan relajantes, tan hermosos, que nos hacen viajar al país de la fantasía y el sueño. Pues el día de hoy vamos a disfrutar de todo eso. Esta actividad hemos preparado todos, porque ha preparado la tía Germi, los papitos y los niños, para tener un día de compañerismo, de confraternidad, de socialización entre todos. ¿Qué les parece este día? Bueno, ¿verdad? O sea, un día sin todo, nada común de compartir los cuentos. Pues este día vamos a estar todos juntos, vamos a disfrutar, vamos a fantasear y vamos a volver los papitos a ser niños. ¡Qué emocionante, ¿no? Porque ser niños me parece que es la edad, la época más hermosa de la vida. Para empezar vamos a cantar una canción todos, vamos a cantar juntos esta canción, para decir que estamos muy bien, que estamos con ánimo, que estamos con alegría, con energía, de disfrutar este día, ¿ya? Pues, buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad, ¡qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos, buenos días amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Como yo sé que a ustedes les gustan los cuentos, porque un pajarito me contó por ahí, yo les voy a contar el cuento clásico de la caperucita roja, pero un cuento así muy rápido les voy a contar. Un día la mamá llamó y dijo, caperucita, caperucita, y la caperucita, como era una niña muy aviante, vino corriendo. Y dijo, mande mamita, caperucita, te vas a ir al bosque a visitarle a tu abuelita que está muy enfermita, está con gripe, caperucita. La caperucita se quedó pensando y dijo, sí, pero la mamá le dijo, caperucita, cuidado con quedarte conversando con extraños en el bosque, porque por ahí vive el lobo feroz. La caperucita aceptó, cogió la canastita y se fue. La, 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 la. Pero no saben lo que pasó. En el bosque sí vivía el lobo feroz. Era un lobo alto, guapo, de unos dientes muy grandes y una boca gigante. Era un lobo que no era tan bueno. Así que el lobo estaba escondido atrás de un arbusto y la caperucita pasó y saltó. Y le dijo, hola caperucita, ¿para dónde vas tan depresita? Señor lobo, buenos días, porque la caperucita sabía saludar. Buenos días, señor lobo. Sabe que estoy de apuro, no estoy yendo a la casa de mi abuelita, la pobrecita está con gripe. Y mi abuelita me manda un plasquito de miel para adelante, porque está con tos. El lobo caperucita. Tú seas tan torta. Quédate jugando copijo aquí en el bosque. Podemos divertirnos tan... Ay, señor, no, 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 no puedo hacer eso a mi mamá. Mi mamá me dijo que regrese rápido a donde mi abuelita y de ahí tenga que regresar a la casa solo un ratito caperucita. Y ¿saben qué pasó, niños? La caperucita ese día nos llevó las orejitas. Y su obedeció. Y dijo, por un ratito mi mamá no se va a dar cuenta. Y con el lobo jugando ahí en la ronda, con la pelota, saltando. Cuando vio la hora, la caperucita dijo, es tardísimo, señor lobo, yo me tengo que ir. Y el lobo le dijo, caperucita roja, pero yo conozco un atajo, porque donde tú puedes llegar rápido a la casa de tu abuelita y tu mamá no se te va a dar cuenta. ¿Por dónde? ¿Por dónde, señor lobo? ¿Por dónde me voy? Anda recto, vayas a la izquierda, subes, llegas a un camino empedrado. Ahí. Ahí no es. De ahí sigues unas cuatro cuadras para arriba. Así que la pobre caperucita fue. ¡Ay, qué largo que se me hizo el camino y cargada la canastita de frutas! Pero mientras tanto, el lobo pegó, llegó primero a la casa de la abuelita y golpeó. La abuelita que estaba muy enferma con gripe, ¿quién es? El lobo dijo, tengo que fingir la voz de la caperucita, ¿no? Yo, abuelita, soy un tetecita, caperucita roja. ¡Ay, que quiera caperucita roja! ¡Ah, se pasa, tetecita! Y adivinen qué pasó. La pobre abuelita que estaba en la cama con tremenda temperatura al ver el lobo, saltó de la cama. ¡Ay! Y corrió, y corrió, y corrió. Pero antes de esta abuelita la abuelita, porque hacía todos los días ejercicios. Se metió inmediatamente al clóset y se cerró la puerta y dijo, me salvé. Pero el lobo, dijo, voy a imaginarle algún plan. ¿Y saben qué plan se imaginó el lobo? Se disfrazó, se disfrazó de la abuelita, se puso lápiz, ama de la abuelita, el gorrito de la abuelita, los lentes de la abuelita y se acostó el lobo. Pero recuerden que era el lobo, no era la abuelita. La caperucita, mientras largo con su canasta de frutas, ya no avanzo, qué largo que se me hizo el camino. Cuando yo vengo con mi mamá, llego más rápido y ahora es tardísimo. Y cuando llegó, volvió la puerta y el lobo dijo, ya llegó la caperucita. Y claro, está saliendo fantástico. Entonces me dijo, ¿quién es? El lobo fingió la voz de la abuelita, porque las abuelitas tienen unas voces así tan dulces, tan lindas, ¿no? Porque las abuelitas son de chocolate. Entonces, me dijo, pasa, pasa, nietecita, pero la caperucita entró. Y dijo, ay, qué lara que está mi abuelita, ha envejecido más, le veo con pelitos, todo en la cara, algo le pasa, mi abuelita está más gordita, algo le pasa. Y le dijo, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Ay, nietecita, para escucharte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor, abuelita, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? ¿No has ido donde el doctor? Para comerte mejor, ¡raa! Saltó el lobo encima de la caperucita. Pero para buena suerte, allí en el bosque vivió un cazador. ¡Piu, piu, piu, piu! Salió el cazador y dijo, ¡ah, este lobo está haciendo otra vez de las suyas, así que voy a ver qué está haciendo este lobo. Y llegó, y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo, lobo, lobo malcriado, eso no está bien, asustar a las niñas lindas. Ay, perdóname, señor cazador, es que solo estaba jugando con la caperucita. No, 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 eso no está bien. Así que el lobo de castigo, tú todos los días vas a traer de la casa de la caperucita las frutas para la abuelita, y a la abuelita de la caperucita la vas a llevar a pasear con su bastoncito por todo el bosque. Y apareció la mamá, y le dijo caperucita, yo estuve muy preocupada, te estuve esperando, mira la hora que es, y como no llegabas, yo te vengo a ver. Le dijo, mamá, perdóname porque desobedecí. Me olvidé las orejitas en la casa y no escuché. Desobedecí. Miren lo que les pasa a los niños por desobedecer. El lobo casi hizo de las suyas con la caperucita. Y la caperucita le dijo, mamá, yo nunca más voy a desobedecir. ¿Ya? Yo voy a obedecer todo lo que tú me dices, porque eso es muy importante. Y la caperucita roja vivió feliz con su mamita, con su abuelita en el bosque. Colorín colorado, el descuento se ha acabado. Buenos días con todos. El Gonzalo Martín le ha tocado interpretar, cuento mi cuerpo y yo. Hola Gonzalo Martín, ¿qué hay detrás de estos anteojos de sol? Muy bien Gonzalo Martín, ¿qué hay detrás de esa flor amarilla? Muy bien Gonzalo Martín, ¿qué hay detrás de este gorro de lana? Muy bien. ¿Qué hay detrás de esa enorme pelota? ¿Qué hay detrás de ese gorro que cae en el robo? Muy bien. ¿Qué hay detrás de esa espalda? Muy bien. ¿Qué se esconde debajo de esa gran manta? Un niño. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenos días. Nosotros somos la familia de Isaac. Y les vamos a hacer una pequeña demostración sobre el cuento que se llama Mi Ventana. Primero les vamos a presentar a los integrantes de este cuento, que son el señor Coq, que es un cocodrilo. Bueno, el siguiente es una cebrita que es... Cebrino. 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 Ah, cebrino. Luego viene un pequeño elefante que se llama... Elefante. Elefante. Se llama Encina. Se llama Encina, Martín. Y luego es una tigre que se llama... Es un tigre. Se llama... Lulú. 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 Luego vienen las formas, porque nuestro cuento se trata sobre las formas. La primera forma es un cuadrado, que es una ventana. ¿Qué? Un cuadrado. Duro, duro, duro. Bueno, el que sigue es una cometa, que es un... Eso. Luego viene una pintura, que en la pintura hay una forma que es un... Un... Corazón. Un corazón. Y luego, la comida en el plato es lo que hay dentro, el sándwich. ¿De qué forma es el sándwich? ¿Cómo es el sándwich? Un triángulo. Bueno, nosotros vamos a apuntar el cuento. ¿Qué le decíamos? ¿Qué le decíamos? Tiene el sándwich, ¿no? Y le dice, señor Ko, ¿qué forma tiene la ventana de ese vino? ¿Qué forma tiene la ventana de ese vino? Señor Ko, ¿qué forma tiene el balón de ese vino? ¿Ah? Señor Ko, ¿qué forma tiene el dibujo del Sina? Y por último, señor Ko, ¿qué forma tiene el sándwich? ¿Cuándo tiene el sándwich? Sí, se acaba. ¿ MAC? ¿Qué forma tiene el sándwich? Así es. ¿Qué forma tiene su ruta de alcalde? Y aparece así. Un reángulo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. con todos. Julián hoy nos va a contar el cuento de dormir. Él está aprendiendo a dormir en su cama, aunque a veces cuando le da frío todavía se pasa a la cama de los papás de papá y la mamá, ¿cierto? Se les va a contar cómo duerme su amiguito del cuento, ¿ok? El cuento, ¿cómo se llama Julián? A dormir, ¿cierto? Vamos a ver aquí el cuento. Mira Julián, ¿qué es esto de aquí? La pijama, ¿verdad? Esa es la pijama. ¿Y qué está haciendo el niño? Se pone la pijama, ¿verdad? Se pone. ¿Cuál es tu pijama, Julián? Realmente no es la pijama de él, ¿no? Para que no se quede que no hay que dormir con pijama. Esa es la pijama. Vamos a ponerlo, pues, amiguitos. ¿Cuál es la pijama? Muy bien, esa es la pijama. Acá, mira, ¿qué es esto de aquí? ¿De qué no escuchan? ¿Aquí? ¡Ay, las zapatillas! ¿Y este niño qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este niño? Ay, ¿cómo se ponen las zapatillas? A ver. Muy bien, así se ponen las zapatillas el niño, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a hacer este niño antes de dormir? La teta. Muy bien, la teta. ¿Cuál es la teta? ¿Cómo toma la teta el niño? Así, mira, es que todavía es un bebé el niño, ¿sí? Es un bebé. Y ahora, antes de dormir, el papá, ¿qué le hace? ¿Qué le cuenta? ¿Qué es esto, Julián? ¡Un cuento! ¿Y qué tiene el cuento aquí? ¿Muchos? Muchos dibujos. Muchos dibujos, ¿acá? A ver, ¿y cómo lee el cuento el niño? ¿Cómo lees tú el cuento? Tú sabes leer un cuento, ¿verdad? Que tú tienes en la mano. ¿Ya? Y ahora, mira. ¿Y ahora qué tiene el niño aquí, Julián? No me importa, mira. ¿Esto qué es? Niocito y cosito es muy suavito, ¿verdad? Y la abrazas muy fuerte. Y duerme así el niño abrazándole muy fuerte, ¿verdad? Sí. Salta por ahí. Salta por ahí esa por, Pepe, también. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser? La cuna. Es la cuna. ¿Y dónde duerme el niño? Aquí, a ver. Pero tú vas a dormir aquí, ¿verdad? ¡Ya va a dormir, Julián! ¡Ya! 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 ¿A ella le gusta bañarse con ropa? Tiene frío. Ahora Juan Diego entra en su ballena. Ah, tiene una bañera, Juan Diego. Qué linda bañera. Una vez en la bañera, Juan Diego, con una manopla, se lava la pancita. Con un champú rico, le lava la cabecita. Y le juega el champú. Don Diego tiene un barquito. Voy a comer en la bañera, haciendo bolas. Llegó la hora, llegó la hora de salir. Ahora, con una toalleta suavecita y calientita, los vamos a secar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha quedado, ha quedado muy, muy limpio. ¡Colorín colorado! ¡Muy bien! ¡Colorín corredor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Donos se pasen, mamí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué importante! ¡Que es el barrio! ¡Para estar limpios, fuertes! ¡Para evitar las enfermedades! ¡Muy bien! Vamos a contar el cuento de... Ah, gracias. ¿Cómo se llama? A Jugar. A Jugar. Es un cuento que muestra las actividades diarias que normalmente hace un niño con que se familiariza. Este es mi carro. Este es el carro. Este es de mi carro. Me gusta jugar mucho con mi carro. A ver, vamos a... A ver, vamos a... Agarra todo el carro. Muy bien. Y este es mi pelota. Le doy una patadita. Muy bien. Y estos son mis cubos. Y estos son mis cubos. Arme una torre con mis cubos. Arme una torre. Yo, ¿qué hago para que puedo armar mi torre? Que a veces arma al revés. Muy bien. Y este es mi pandereza. A ver... A ver... Ailín. Mi pandereza. Mi pandereza. A ver, toque la pandereza. A ver. Tocque la pandereza. Qué lindo. Qué lindo. Tiene muchos dibujos de cuentos. Y este es mi capítulo donde guardo todos mis cubos. A ver, a mí. Cada guarda, cada cosa en su lugar. Muy bien. Y estamos en un juguete. Y eso es mi capítulo. Y lleva a su lugar. Lleva a guardar todos sus cubos. Sí. Muy bien. ¡Ay, qué hermoso el Alejandro! Sí, está lindo. Él está lindo. Muy bien, Alejandro. Buenos días, papitos y mamitas. Pues les saludamos a Alejandro y sus papás. El día de hoy vamos a presentar un cuento que se llama Pigüí Dibuja Cosas y les presento a Chanchito. ¡Ay, Chanchito! El Chanchito nos va a decir cómo se llama. ¿Cómo se llama? Duro Alto. ¿Pigüí? Pigüí. ¿Sí? Ya, muy bien. Pigüí Dibuja Cosas. Les presentamos entonces la obra. A Pigüí le encanta dibujar. Y lo que le gusta dibujar es A ver, diga, hijo, diga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu muñeco? ¿Cómo se llama? Más alto. ¿Toro, gritando? ¿Cómo se llama? Diga, Toto. Vamos a dibujar a Toto. A ver, se vaya a dibujar a Toto. ¡Vaya! A ver, dibuja a Toto. Dibuja, yo lo dibujo acá y tú lo dibujas acá. Dibújalo. Eso, muy bien. Dibújalo, dibújalo. Muy bien. Vamos a dibujar más cosas. A Pigüí también le gusta dibujar. ¿Qué te gusta dibujar, Pigüí? Un, un león. Muy bien. Muy bien. Pigüí, ¿qué? A ver, qué te gusta. León, muy bien. Ya, ¿y cómo se dice león en inglés? Ya, ¿qué color es el león? ¿En inglés? Ahora, muy bien. Vamos a seguir dibujando. A Pigüí también le gusta dibujar con las manos. Vamos a dibujar. Yo te pongo pintura en las manos y vamos a pintar con las manos. A ver, venga a pintar con las manos. Todo, 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 toda la hojita pinta, Pigüí. Muy bien, Pigüí. Vamos a seguir dibujando. Pero bájese la camiseta, Pigüí. A Pigüí le gusta dibujar, miren, miren, caras. Vamos a pintar caras. Coge tu lápiz, Pigüí, y pinta caras. Eso, muy bien. Todas las caras, todas, todas. Muy bien, Pigüí. A Pigüí también le gusta dibujar, pero a ver, háblenme duro alto. Vamos a dibujar los pajaritos. Los picos de los pajaritos. Muy bien. Y a yo este. Y a yo el de acá. Y el de acá también. ¿Qué color es el pico? De un pajarito. ¿Qué color es el pico de los pajaritos? El pajarito. Muy bien. Ahora nos toca dibujar algo muy bonito. ¿Qué es? El pico de la serpiente. ¿Y qué color es la serpiente? Y con puntitos. Muy bien. Vamos a dibujar. Coge tu pincel y dibuja la serpiente. Todo. Toda la serpiente te hace que dibujar. Muy bien. Pigüí. ¿Y qué sabes dibujar por último? La cara. Píntate la cara. Píntate la cara. Tu carita píntate. A ver, dése la vuelta y píntese la carita. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué cuida mucho? Píntate la cara. Píntate la cara. A ver, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué cuida? ¿Qué cuida? ¿Qué cuida? ¿Por mí? Sí. Ahí está de acuerdo. Píntate. 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 Piggy se concentra mucho para hacer una tora altísima. Piggy se concentra mucho para hacer una tora altísima. Tiene mucho cuidado para que no se le caigan los bloques. ¡Mucho cuidado Piggy! Hace una tora altísima. Piggy, así como se pusiste aquí en el cuento. A ver Piggy, ensénganos cómo dar sus manos. Piggy está con mucha energía. Piggy come mucho y hace su tope. Piggy, ensénganos cómo se hace. Ahora yo le paso un trope. Y me... me lo es comparto un bello caliente. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! 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 ¡Eso! ¿Aca tiene otro pí? ¡No, también! ¡Eso! ¡Pi sabe ser una niña! ¡Pi no sabe ser pí! ¡Pi también sabe ser una montaña de cocines! ¡Si! 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 ¡Ay! ¡Si! 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 ¡Pe요b! ¡Conti! ¡Es! ¡Ya! ¡Diña! ¡shebete! ¡Hombrate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es con el chanchito? No, no, no. El chanchito es el niño bruno. El chanchito es el niño bruno. El chanchito pini indica a su hijo que está rodeando bien. En este caso pini es el niño bruno. Si, si. Oye, mami. Ya no, ay, mami. Ah, el tipe está contento y está jugando ahí con sus juguetitos, no te sena graya. Qué grande. Qué grande. El chanchito. Ahora sí que le da liso. El niño no le hace le haces el niño. No le haces el niño. No le haces el niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!